¿Cuál es el mejor cardio para quemar grasa? En este vídeo voy a decir qué cardio hago yo y cuál es para mí el más efectivo y te voy a dar tres razones. Para mí el mejor cardio es hacerlo en la bicicleta estática. El primer motivo porque es el más cómodo. No siempre hacerlo más sacrificado, lo que más te cueste. No porque vayas en la cinta rápido o en la elíptica que te pienses que es un trabajo más sacrificado. Vas a quemar más grasa. El segundo motivo es que es menos lesivo. Piensa que en la cinta las rodillas te van a sufrir muchísimo más que un pedaleo en una bicicleta estática. Y el tercer motivo es porque la bicicleta me permite entretenerme más. Coger tu móvil y ponerte ahí en las redes sociales. Te has dado cuenta que cuando estás en las redes sociales el tiempo se te pasa volado. Aprovecha para estar en las redes sociales y para revisar tus correos. Cualquier cosa que tengas que hacer en una bicicleta estática va a ser más cómoda que evidentemente si estás ahí corriendo que no puedes manejar el móvil. Consejo de Sensei. Gracias. Gracias. Gracias.